Estoy aquí en Boca del Río, está la ubicación donde pueden equipar el Museo de la Agustín Lara. ¿Qué más? Pues lo que estamos haciendo nada, pues tenemos que agregar, pues estoy en Boca del Río. ¿Qué más cuates? Estoy aquí en Boca del Río, exactamente en el Museo de la Agustín Lara. El día de hoy vamos a visitar el interior del museo para poder dar un vistazo a la vida y obra de este gran cantautor que es Agustín Lara. Ya lo dijo, ya lo escucharon. ¡Adiós, compañeros! Ángel Agustín, María Carlos Fausto y Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Mejor conocido como Agustín Lara. También con otros nombres como el Flaco de Oro, el músico poeta. Nació el 30 de octubre de 1997. Ven, dejaros tu amor. Aventuera. O el 1 de octubre de 1900. Y su fallecimiento fue el 6 de noviembre de 1970. Ciudad de México. Nacionalidad mexicana. En la hora íntima, en 1933, Emilio Azcárraga le ofreció a Agustín un programa de radio. El músico poeta lo bautizó como la hora íntima. Se dice que entonces el dueño de la W le pidió una canción semanal, la cual era pagada con un centenario. Fueron esos los años más prolíficos del compositor. Los años en que su fama se multiplicó. Salvador Novo, que viajó por entonces a Jalisco. En una comitiva con el secretario de educación, llegó a un pueblo perdido en la sierra y sin luz eléctrica. Ahí le pidieron a un cantor del pueblo que les entonara algunas canciones tradicionales. Y el canto señó una tentación de Lara. En sus canciones, Lara enseñaba a la mujer a liberarse y le decía que se atreviera a amar. Hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo que intervenir con la programación de la sed. Y alguien estaba hablando por teléfono y yo esperé. Entonces el maestro Lara salió de hablar por teléfono. Y de pronto se encontró conmigo y me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Y como yo, pues dicen que soy contestona, no creo que tanto, ¿verdad? Pero contesté, pues yo estoy aquí porque me da la gana. Yo no sé por qué me pregunte usted una cosa como esta, ¿verdad? Así conocí yo a Agustín Lara. Quienes fueron las inspiradoras de las canciones de Lara, hay que decir que no solo sus novias fueron sus musas. Toña la Negra le inspiró Lamento Jarocho, en tanto que A Tus Pies fue escrita para Maruca Pérez. Caballera Negra fue escrita para Ana María Fernández, pero se enfermó el día del estreno, por lo que la interpretó la colombiana Sofía Álvarez, quien tenía una explícita caballera negra. Para su primera esposa, Estel Rivas, no se sabe si le compuso alguna canción. Gracias a la W se podían hacer transmisiones de México a Estados Unidos y a Europa. Fue la época en que se dieron a conocer en el mundo canciones como Besame Mucho de Consuelo Velázquez y Perfidia de Alberto Domínguez, entre muchas otras. Agustín Lara trabajó en Hollywood en 1937 y viajó a París en 1938, buscando internacionalizarse como compositor. Pero su oportunidad la halló hacia 1943, cuando Walt Disney decidió incluir versión en inglés de Solamente una vez en su cinta Los Tres Caballeros, cantada por la chihuahuense Doraluz. Ya entonces Lara era el principal compositor mexicano, el más conocido y el más admirado. Las canciones que me dedicó a mí, pues esas son un regalo eterno. ¿Qué siente usted cuando escucha María Bonita? Pues quisiera justificar ese título, esa canción. La canción no envejece, pero las personas sí envejecemos. Y entonces la canción queda igual y hay que justificar un poco esas palabras. Pues esto fue todo lo que tenías que saber de la Cuspring Lara. Nos vemos para la próxima y... Adiós. Ya que la infamia...